¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Realmente es superior? ¿Nos coloca por encima del resto de la sociedad? ¿Es realmente así? Yo no creo, pero igual hemos hecho una encuesta espectacular a la gente de la calle preguntándoles ¿Qué prefieren? ¿Universidad o instituto? ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero YouTube ¿YouTube? Sí, YouTube, en YouTube está todo Yo depende de la carrera creo, universidad, instituto, depende de lo que elijo Pero bueno, vamos a dar la encuesta Yo elegiría instituto Ya que me permitiría estudiar mis tres años Y después Especializarme en lo que he estudiado Y luego me entrar a una universidad Con el dinero que voy a trabajar Yo creo que a un instituto Porque saldría en menos tiempo Y tendría más tiempo para estudiar lo que quiera O hacer lo que quiera después de estudiar Por ejemplo, estudiar una carrera profesional Como una universidad O estudiar otra carrera técnica Yo elegiría el instituto Porque es más rápido Sin embargo, la universidad te otorga un abanico de posibilidades mucho más amplio Entonces esa es la ventaja que tiene a un instituto Pero la verdad es que yo sí elegiría un instituto Luego de repente haría un convenio O me metería a una universidad Que me convenía todos los cursos por tres años más En mi caso elegiría una universidad Ya que hay mucha diferencia De las cuales pesa más Para un cualquier centro de trabajo que tú postules Y creo yo que te elegirían por eso Y por los conocimientos que te dan más En lo que es concepto y práctica Un instituto porque es algo más corto Es algo de tres años Y bueno, de ahí lo puedo convalidar Interesante las respuestas Y siento que la gente del instituto Cree que va a obtener una educación puntual Sobre un oficio Que es algo como que en la universidad Llevo cursos de diferentes cosas Otros tópicos para llenar, etcétera Una percepción interesante Sin embargo, también pienso que, claro, tú haces un oficio Pero tal vez toda tu vida vas a hacer lo mismo Y quieres ascender Entonces a veces la universidad El cartón profesional, lamentablemente A veces te abre puertas a poder ascender Cosa que en un instituto no se puede En mi caso, sí, también encuentro más cosas positivas que negativas Pero igual creo que bajo la dinámica de ahora Creo que la información, el conocimiento No está exclusivamente en la universidad Yo le reconozco que en la universidad Hay un lugar que es como una esfera y una burbuja Donde puedes conocer a profesores, alumnos Y gente que te dé contacto Sí, que te motiven y te incentiven la curiosidad Pero realmente conocer la data dura La puedes encontrar en YouTube Sí, pero a veces necesitas esa motivación Para conocer la data dura, creo, ¿no? O sea, necesitas estar en un lugar Donde se te incentive la curiosidad Te siembren las semillas Sí, pero así yo, adelante en mi computadora Con Google, Internet y YouTube A ver, ¿qué busco, no? Siento que hay cosas que uno no sabe Que puedes buscar hasta que realmente te las presentan Pero tú y yo, ¿qué vamos a saber? Obviamente ¿Qué vamos a saber nosotros de mascotas? Claro, pues tenemos los datos curiosos Que están espectaculares Así que vamos con ellos Cinco ventajas de estudiar en la universidad Tienen una metodología activa e innovadora Presentan competitividad para ocupar cargos de mando Suelen contar con convenios internacionales De estudios o de trabajo Ofrecen un enfoque empresarial Para que tú, y digo tú, seas tu propio jefe Y tengan un perfil global Para que puedas desempeñarte donde quieras Bonus, algunas tienen fachadas de mentira Pero cobran un poquito menos Cinco ventajas de estudiar en un instituto Permiten rápida inserción laboral Incluso antes de acabar la carrera Brindan formación especializada y práctica Actualmente cuentan con alta empleabilidad Porque hay mucha demanda Suelen ofrecer un atractivo salario Por encima del mercado Y tienen buen retorno Sobre la inversión entre educación Claro, estos dos datos parecen sacados De Suecia, de Noruega, ¿no? Pero interesante que ambos tengan cosas super pro, ¿no? De todas maneras, positivas y negativas Expertos en el tema de orientación vocacional Sostienen que las carreras con mayor demanda Para el 2019 estarán enfocadas Como en los últimos años En especialidades orientadas A los negocios y la ingeniería Y obviamente yo no leí esto, tonto yo Las carreras con más demanda serían Administración de empresas Ingeniería industrial Contabilidad Negocios internacionales Y economía Carrera de mi papá Que obviamente me habrá dado Muchos más mermeladas No, y sobre todo Que no está acá Pero sí lo sé por fuentes cercanas Que también todas las carreras Que tienen que ver con el medio ambiente También van a ser muy necesitadas En un futuro Porque prácticamente todas las empresas Todas las fábricas Van a tener que tener puestos Donde gente que regule Las emanaciones de gas Y cosas por el estilo Así es Sigo Las pensiones universitarias Pueden oscilar entre los 320 Y los 3.980 soles mensuales Mención aparte Merece la carrera de medicina Que cobra la pensión más cara En todas las universidades Que tienen su especialidad Bueno, es que La facultad de medicina Pues tiene tantas cosas Que necesita Aparte dura 7 años la carrera Que es un poco entendible Que sea más cara Desde los cuerpos Hasta los sapos Para ese caro De todas maneras Pero todo entendido Que los alumnos Se consiguen sus propios cuerpos Sí, sí Es una locura Y claro Y las pensiones Entre 320 y 4.000 soles Ese más parece Un anuncio Para la vasectomía De todas maneras Está muy, muy, muy complejo El tema de educación Y eso es claro Uno de los tantos problemas Que es muy cara Es muy cara Pero siempre es como Esta opción de hacer un sacrificio Porque es una inversión A largo plazo Y aparte lo más triste Y lo más triste de todo Es que a veces Uno hace la inversión Para estar en la universidad Pero hay universidades En el Perú Que no son tan buenas No son tan reales No pintan ser lo que realmente son Así es Que no pasan los filtros Del Estado incluso Exactamente Y nadie los regula Entonces hay que ver también A qué universidad vas O a veces un buen instituto Es mucho mejor Que varias universidades Entonces no hay que endiosar A la universidad Sí, tampoco Y lo que debías considerar mucho Es que más que el talento Son los contactos Te lo digo yo Firmado de todas maneras En verdad puede ser un gran inútil Pero si estás conectado bien Todo tranquilo Consejo real Y LinkedIn Real LinkedIn Esa red social me parece espectacular Que por ahí encuentras todo Y ahora vamos a nuestro primer corte Pero esto recién empieza Al regreso Les tenemos una sorpresa Ustedes no se lo esperan Nosotros tampoco Quédense para que se enteren Oh, corre, corre, corre ¿No estamos en ser tranquilos? Sí, pero es que Acá vamos a entrevistar Un grupo increíble Aguanta, ¿quién es ahí? Cuatro Con Nerly, Fabiana, Thiago, Brando Ah, ya, los bravos Vamos a entrevistarlos Ah, sí, sí, vamos Oye, ¿qué es la Daniela? ¿Qué es la gringuita? ¿Qué es la gringuita? Chicos, ¿cómo están? Pasamos por aquí Pensamos que tal vez Lo podíamos entrevistar A la junta de cuatro La junta de cuatro se ha contado Esta es la junta de tondero ¿Qué pasa? No, te llamaste para la cita Ah, no No llamaste para la cita Chicos, muchas gracias por recibirnos ¿Cómo si de la nada han empezado Con este grupo de música cuatro Que se viene con una fuerza espectacular? La idea de hacer un grupo musical Creo que ya había estado Desde hace bastante tiempo Pero apareció obviamente Una productora que dijo Ya, mira, ¿sabes qué? Hay que hacerlo Nosotros cuatro siempre hemos estado juntos En cualquier lugar Siempre nos encontramos los cuatro Y siempre estamos juntos Entonces somos súper amigos Hacemos música También actuamos, obviamente Y dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer el grupo Y nosotros dijimos, ¿ya? Cuatro ha empezado Como un grupo de pop Y con un single bastante abierto A explorar otro tipo de géneros Cuéndeme cada uno ¿Cuáles son sus grupos favoritos? O hacia dónde le gustaría Que vaya cuatro a futuro O sea, alguien le dice Padmán y otro me dice Rosalía Otro me puede decir Rihanna ¿Cuáles son las influencias O cuál es la meta a llegar? Lo más gracioso es que Nosotros no escuchamos mucho La clase de música Que podría un chico De nuestra edad escuchar De hecho, ahorita Mis amigos Van a decirle Lo que escuchan normalmente Y van a darse cuenta Que no es directamente A lo que son nosotros O sea, tampoco es que Nadie de nuestro edad te escuche No es que, digamos, Pimpinela, ¿no? Sí, yo sé O sea, también escuchamos Escuchamos de todo En realidad te escuchamos de todo La profesora se acaba de desmayar Ahorita De escuchar Pimpinela Pero no es como que Por ejemplo, el género Ahorita que es el más atractivo Entre comillas Sería el trap, ¿no? Que es el que más se están explotando Pero hasta morir Nosotros más Creo que siempre hemos sido Como que un estilo más latino Un latín pop Ese tipo de música Que también está súper de moda O sea, que está Sí, también está de moda Pero vamos más por ese lado Que por el otro Merli Tú eres actriz Ya tienes tres años En una serie súper conocida Aparte, estás en el grupo de música 4 Y aparte, eres adolescente Ojo ¿Cómo haces para hacer todo al mismo tiempo? Y bien Bueno Disciplina, básicamente Desde pequeña me han enseñado eso en casa Entonces he tenido que aplicarla Ahí en esta etapa de mi vida Porque jamás pensé que en esta etapa Iba a tener que trabajar Y estudiar Y hacer lo que me gustaba Entonces me hace súper feliz eso Con el tema del estudio Tiago y yo de hecho Hacemos lo que es educación a distancia Todo es por computadora También se maneja por bimestres Y todo el tema Y tenemos que entregar Tenemos exámenes Es como un colegio normal Pero bueno Son ciertos sacrificios Que se tienen que hacer Para percibir sueños Lo importante Y que les gusta Y disfrutan lo que hacen ¿Cierto? Disfrutan muchísimo realmente Tengo una pregunta Contando composición Grabación de audio y video ¿Cuántas veces se han escuchado Loco Loco? ¿Más de 100? Muchas Muchas Porque los ensayos Y luego Mira, si solamente ese día de grabación Habríamos escuchado unas 100 veces Porque la ponían una Y otra Y otra Y otra Y era retomada Y era retomada A su hermana El menor Le encanta La canción La tiene como tono de llamada Y cada vez que yo le llamo a ella Voy a ordenar Debe ser un orgullo para ella Que su hermano mayor Es un grupo de Y cuénteme En sus shows en vivo Hace la misma coreografía Sí O sea que si alguien se la aprende Puede bailar con usted Exactamente En realidad Vamos a repetarla ¿Sí? En serio ¿Cuánto tiempo en general tomó Desde la concepción del videoclip Hasta grabarlo? O sea para que la gente pueda entender Que claro Usted no es un proceso sencillo De que graba un día Al día siguiente Le hago el videoclip Ojalá fuera así No No demora Si fuera así sería increíble No pero en verdad Hemos O sea Esa canción la hemos tenido Desde un inicio Ya como que en la mente Y hemos hecho toda la preparación Vocal También coreográfica Hemos buscado de la productora O sea todo en realidad Para poder hacer un buen producto Y creo que sería muy chévere Nos encantaría verlos bailar En verdad Hacer todo el show ¿Te puedes? Privado ¿Te puedes? Vamos a verlos bailar Hacer el show No puedo más Vamos a verlos bailar Vamos a verlos bailar Vamos a verlos bailar Vamos a bailar Hasta perder la razón Yo te miro con amor Y a tu lado bailo hoy Mira que todo lo que ha pasado Ha sido entre los dos Yo no quiero en intención Te lo pido sin presión Yo no sé qué puedo hacer contigo Todo es confusión Y un día entra esta sensación Tu sangre me da calor Volviéndome loco, loco Me rompiste el corazón Yo te amo sin razón Son cosas de tú y yo Volviéndome loco, loco Se partió mi corazón Me vuelvo loco Rompiste mi corazón Estoy tan loco Yo rompiste mil pedazos Ya estamos todos Oh, oh, oh Deja que el ritmo nos contagie a los dos Ven a mi lado Oh, oh, oh Vamos a bailar Hasta perder la razón Yo te miro con amor Y a tu lado bailo hoy Mira que todo lo que ha pasado Ha sido entre los dos Yo no quiero en intención Te lo pido sin presión Yo no sé qué puedo hacer contigo Todo es confusión No entiendo esa sensación Tu sangre me da calor Volviéndome loco, loco Me rompiste el corazón Yo te amo sin razón Son cosas de tú y yo Volviéndome loco, loco Se partió mi corazón Oh, oh, oh Me vuelvo loco Oh, oh, oh Rompiste mi corazón Oh, oh, oh Estoy tan loco Oh, oh, oh Yo rompiste mil pedazos Oh, oh, oh Me vuelvo loco Oh, oh, oh Rompiste mi corazón Oh, oh, oh Estoy tan loco Oh, oh, oh Lo rompiste mil pedazos Increíble, chicos Qué energía su baile Qué alucinante Los felicitamos un montón Es verdad Estoy muerta Me imagino Cuénteme, chicos ¿Cómo los podemos seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? Cuéntanos todo Mira, aprendemos el ego en Senado Estamos en Instagram como cuatro guión bajo music Cuatro con doble T Cuatro con doble T En italiano Es en italiano Porque cuatro en español ya existe Así que tú eres de italiano Sí, no, ya porque soy lo mejor y soy mejor En YouTube estamos como cuatro music Perfecto Y a todos lados estamos como cuatro Sí, sí, sí Bueno, bueno, chicos Van a hacer un exitazo Felicitaciones En el carro voy a poner locos De todas maneras De todas maneras De todas maneras Pero baja la luna para que el gente Para que todo el mundo escuche Que la gente me pongo Me pongo su shazam así Exacto Perfecto Regresamos al estudio Qué increíble estar ahí con ellos Escucharlos bailar, cantar Realmente son un gran talento Van a ser Pero los nuevos artistas del Perú Para el siguiente ciclo De todas maneras Agárrate Leslie Show Solamente para enumerar Todo lo que hacen estos muchachos Cantan, bailan Son influencers Son actores Teatro Series Es una locura Y ahora Volvemos Tras la pausa Así es Venimos con más Bueno, ahora vamos a conocer La historia de un joven apasionado Por la literatura Y los libros Leer es uno de esos pocos placeres Que debemos ir descubriendo Y eso nos puede ayudar Nuestro amigo Gianfranco Ereña Y su plataforma web El Buen Librero Vamos a conocerlo En esta nota De Rosy Upanque Hola Soy Gianfranco Ereña Y soy director Del proyecto cultural El Buen Librero El primer libro Que me enganchó Y me enganchó Al punto de querer leer Toda la obra personal Del autor Fue La tía Julia Y el escribidor De Vargas Llosa Porque en ese momento Yo pasaba por una situación similar De hecho Hay un personaje Dentro de ese libro Que se llama Pedro Camacho Que se termina volviendo loco Por escribir Tenía 17 años Yo entré a la universidad Para estudiar marketing No comunicación Que finalmente fue mi carrera ¿No? Y leer era una evasión Leer era justamente Ese escape necesario Que quería Para poder sobrellevar la carrera Cosa que finalmente no sucedió Porque este personaje Justamente Me animó Y dije Bueno ¿Por qué no dedicarme a escribir? ¿Por qué no dedicarme A algo que tenga que ver Con comunicación? El Buen Librero Aparece en el 2013 Hacía un par de años Que había muerto Un amigo mío Muy querido Que fue él Que me introdujo Al mundo de la literatura De hecho Me llevaba por Quilca A buscar libros A librerías tradicionales Que ya existían Entonces Yo lo que hice Fue tomar la premisa De los buenos libreros Que había conocido En algún momento Que son diferentes A un vendedor de libros Un buen librero Es aquel que te cuenta La historia del libro Y lo reseña De manera tal Que prácticamente Hace un análisis Psicológico tuyo Y te lo receta Como si fuese un médico Cuando empecé el proyecto Yo lo que hice Fue crearme La misión De difundir literatura A través de las Multiplataformas Dije ¿Por qué no jalar A través de Facebook A que lean el blog Y del blog Pasen al libro? Y con el tiempo Fueron quedarnos Otras plataformas Entonces Decidí crear Contenido especial Para cada una De estas plataformas Y de esta manera Llegar a la lectura Quiero darle la bienvenida Y quiero agradecerles De hecho Quería abrir Esa tercera temporada Con ustedes Porque el programa Se llama El buen librero Y qué mejor Que estar con Dos buenos libreros Aquí Bienvenidos chicos Yo creo Que de que se lee Se lee Pero lo que se debería De hacer Y desde distintos campos Y es lo que trato De hacer Muy a mi manera Es de acercarnos Hacia los dispositivos Desde los cuales Se consume Ya sean estímulos Audiovisuales O estímulos de lectura Y tratar de adaptar Los contenidos A esos tipos De formatos Digamos Por ejemplo Lo que hago en la página Es crear el Instagram Y el Instagram Crear historias Que hablen del libro Y de eso Que te lleve un enlace Donde se pueda O descargar el libro O leerlo completo O leer la reseña del libro Para interesarte más Creo que tiene que ver Con la forma Tenemos un podcast También Que es una plataforma Nueva En la cual nosotros Tratamos de A través de las entrevistas Autores De sacralizar un poco Este formato de entrevista Riguroso Y acartonado Sino ir también Un poco más allá Hacerlo divertido Y hacer entender A la gente Que pues Así como puede Escuchar una playlist De música En la combi Parado En el metropolitano O sea Puede también Escuchar una buena entrevista O los poemas musicalizados Que sacamos El año pasado Muchas personas Creen que Existen determinados Tipos de lecturas Que son canónicos Y que solamente A través de eso Se pueden formar Lectores O lectoras Cosa que No está comprobada O sea No es necesariamente Cierto Un joven O una jovencita Que lee de pronto Literatura juvenil Puede llegar a más lecturas A través de eso No creo que debemos Mirar por encima del hombro Algunos otros géneros Creo que Se trata más bien De convivir con ellos Y de tratar de ir Un poco más allá Por qué lo consumen Qué interesante tienen Entonces Tratar de conocer Los gustos De las personas Y en base a eso Recetar No es fácil Recetar un libro De hecho Y digo recetar Porque siento que a veces Los que tenemos La tarea de difundir Somos como doctores A veces Podemos recetar Algún libro Y ese libro O puede caer mal O puede aliviar Y generar Más bien un efecto Alucinante En las personas Yo creo que Lo más lindo Es cuando llega El momento final Cuando ya las reseñas Están publicadas O cuando tienes tiempo Trabajando En esto Ya sea como docente O como En este caso Director del proyecto Que la gente diga Yo me hice lector O lectora Gracias a ti O sea que la que hizo Esta nota Es la famosa Rosy Así es Rosy Ubangi Muchas gracias Por colaborar Con este humilde programa Ad honorem Pero los que vieron El capítulo De Ciento Celos Entenderán De lo que estoy hablando Claro Y bueno Déjame decirte Que hoy vuelve El Rincón Contra Cultural Con una nueva recomendación Es verdad Hugo ¿De qué vas a hablar? Novela, película, serie ¿Qué cosa? ¿Teatro o qué? No sé Pero le voy a dar pase A mí mismo Vamos Hugo Rompela ¡Hugo! Muchas gracias Hugo y Dani De hace 5 segundos Y bienvenidos A un nuevo Rincón Contra Cultural Y como en el programa De hoy hemos hablado De la educación superior Se me ocurrió Recomendarles O bueno A la producción Una película Del año 2010 Que se desarrolla En ese tipo de ambientes Se trata de The Social Network O Red Social En su traducción Al español El director David Fincher Nos da una particular visión De los orígenes de Facebook Y de su creador Mark Zuckerberg Tan lindo Mark Aunque no sea tan apegada A la realidad Destaca por su peculiar Uso del lenguaje audiovisual Y de la ambigüedad moral De su protagonista Antihéroe Héroe No lo sabemos Tras una abrupta ruptura Con su novia Zuckerberg Crea un sitio web Para calificar A sus compañeras universitarias Según su atractivo físico El sitio web Es tan exitoso Que logra hacer Colapsar la red de Harvard Y ese termina siendo El inicio De un camino Para terminar Facebook La experiencia universitaria Llevada completamente Al plano digital Pero a gente que conoces Ya sea en una fiesta O de toda la vida Saber exactamente Qué hacen Cuáles son sus intereses Qué les gusta Hasta saber Si están teniendo sexo O no Si ponen Me divierte Me encorazona Cualquier cosa Si suben memes Es una locura La película explora El ambiente competitivo En la universidad de Harvard La obsesión Por el éxito profesional Y los precios Que estamos dispuestos a pagar Por obtener Ese ansiado reconocimiento Por parte de la sociedad Importante recalcar La excelente representación De la relación Entre Mark Zuckerberg Y Eduardo Saverin Futuros Lex Luthor Y Spiderman Una amistad Donde la admiración Y la envidia Terminan interponiéndose A sus necesidades emocionales La cual tal vez Termina siendo El eje principal De la película Y nos lleva a cuestionarnos Sobre nuestro propio individualismo Como impedimento Para nuestra necesidad De conectar con otros En esta linda sociedad Si quieren verla Pueden encontrar En algunas plataformas De streaming Y esta fue mi recomendación De hoy Y vamos a estudio Con Hugo Lezama Y Anika Mayora De 5 segundos del futuro Vamos Buenas a esa película La he visto Y me pareció espectacular Buena recomendación Y ya saben Todos ustedes en casa Así tengan el presupuesto Que tengan Las oportunidades El privilegio Sus padres Sus amigos Sus contactos Traten de estudiar Ya sea en una universidad O en un instituto Y complementen eso Con YouTube Todo Todo es en YouTube Sí Pero bueno Ya saben que las fuentes A veces son un poco Difíciles de confiar en YouTube Así que estudien Estudien Sea donde sea Pero estudien Realmente Enriquece el alma La vida Y el corazón Así es Bueno No vamos No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Canal Y P En Instagram Facebook Y en YouTube Colgamos todos los capítulos Y los bytes De las partes más divertidas Compartan Compartan Y también pueden Vernos en nuestras redes sociales Personales La mesa Arroba Sin Esmero En YouTube Facebook E Instagram Donde puedes Ver Chequear Inspirarte Criticar Todo lo que quieras Es capo Es capo A mí me gustan sus redes sociales Quiero decirlo Mira bien Me divierte mucho Y mis redes sociales son Arroba Daniela Camayora ¿Qué tal son mis redes sociales? Buenísimas Buenísimas En verdad A veces salgo yo Meo gruñón y antipático Pero más allá de eso Todo bien Bueno Nos vamos Hasta un próximo programa Chao 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 Chao